Hola a todos los amantes y curiosos en la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisco de Miranda. Él es una de las figuras más reconocidas de la independencia de Venezuela, siendo conocido como el precursor de aquella lucha por alcanzar la emancipación americana. Miranda fue un destacado político, humanista y militar venezolano. Él participaría en grandes acontecimientos de su época, como por ejemplo la Guerra e Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de Venezuela, siendo visto como un gran héroe revolucionario, además de ser conocido como el americano más universal. Esta biografía, recibida por petición de Cristina Gruber, Tamara Amaro, Agnesa Petrova, Luisa Bar y Aisa Baig. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez de Espinosa nació el 28 de marzo de 1750 en la ciudad de Caracas, en la provincia de Venezuela, en el Imperio Español. Fue hijo del comerciante Sebastián de Miranda y de la esposa de este, Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa. El matrimonio tuvo 10 hijos, siendo Francisco el primero de sus vástagos. Su padre era de origen español, en concreto de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Este se marchó a Caracas con intención de hacer una buena fortuna, convirtiéndose en un rico comerciante. Allí conoció a su esposa, la cual también era descendiente de familia canaria. Debido al origen de sus padres, la familia fue tachada de ser judíos, ya que en las Islas Canarias se habían refugiado en muchas familias de origen judío, durante el reinado de los reyes católicos. Aunque se sabe que su familia no llegó a seguir aquellas creencias. La familia Miranda no llegó a ser aceptada por la alta sociedad de Caracas debido a su origen canario y por ser visto como nuevos ricos de origen humilde, llegando a sufrir una gran discriminación. Pese al rechazo que sufrió su familia, su padre consiguió amasar una buena fortuna, gracias a que adquirió algunas propiedades. Gracias a la fortuna familiar, los hermanos recibió una buena educación. Su progenitor quería que sus hijos llegasen a tener buenos estudios y que fuesen reputados hombres adultos. Así que consiguió que sus vástagos asistiesen a la universidad. Es por ello que Francisco inició sus estudios universitarios cuando apenas tenía 11 años de edad, ingresando a la universidad de Caracas. Allí aprendería latín, historia, geografía, aritmética, gramática, literatura, física y religión, recibiendo clases por parte de los jesuitas. El joven se centró en sus estudios de humanidades y parece ser que cuando tenía 17 años de edad, finalizó sus estudios. En ese momento su padre le pidió que se uniese junto a él a la milicia privada, ya que su progenitor, aparte de ser comerciante y propietario de distintos inmuebles, también sirvió como capitán en la milicia privada. La milicia privada era un grupo de hombres que velaban por la seguridad de los ciudadanos de Caracas. El batallón en el que servía su padre eran casi todos de origen canario, siendo conocidos como la Compañía de los Canarios Blancos, llamados así por el color de su piel. Su padre sirvió como capitán de aquel batallón por cinco años, pero llegó a tener numerosos problemas con otros militares de otros batallones que no afectaban que alguien de origen tan humilde llegase a ser capitán y que diese órdenes. Esos problemas causaron que su padre lo pusiese todo entre las manos de la justicia y consiguió ganar los juicios, pero también provocó que la familia Miranda fuese aún más discriminada por la alta clase de Caracas. Ante todos los problemas que tenía la familia, Francisco decidió abandonar Caracas y embarcarse hacia España, pensando que así conseguiría una vida mejor. A primeros del mes de marzo de 1771 desembarcó en el puerto de Cádiz. En dicha ciudad permaneció por unos días junto a un parente lejano suyo llamado José de Anino. Después partó hacia la ciudad de Madrid. Allí se llegaría a alojar por una temporada en la pensión. Dicen que Francisco quedó maravillado con la ciudad de Madrid, considerándola fabulosa por sus enormes jardines, sus monumentos y sus edificios. Esto le animó a visitar siempre que podía la biblioteca para aprender más sobre arquitectura y de la historia de la ciudad. Durante su estancia en Madrid, él siguió formándose para conseguir un puesto como funcionario para la corona española. Es por ello que continuó con sus estudios, recibiendo clases de historia, de matemáticas y de ciencias políticas. También llegaría a aprender distintos idiomas. Francisco fue un gran apasionado de la literatura. Durante su estancia en Madrid, empezó a reunir algunos libros, formando así su propia biblioteca, e incluso algunos de estos escritos estaban prohibidos o eran ejemplares muy raros de encontrar. Según fue viajando, fue adquiriendo más libros. También fue escribiendo sus propios manuscritos donde recogía sus vivencias, todo lo que iba sucediendo a su alrededor y las cartas que intercambiaba con sus amantes, familiares y amigos. Sus propios escritos la acompañarían durante sus viajes, llegando a tener más de 60 cuadernos con apuntes y cartas. Miranda también disfrutaba de las diversiones que le brindaba la ciudad de Madrid. Él acudiría a teatros y a cafés, donde participaría en distintas charlas y en tertulias de la época, llegando a tener su propio círculo de amigos, codeándose con pensadores, científicos, artistas, actores, músicos y escritores. Miranda siguió formándose. No solo aprendería distintas materias, sino que también recibió una estricta formación militar y manejo de armas, llegando a aprender mucho sobre el arte de la guerra. También se especializó en geografía y aprendió cartografía. Francisco recía dinero por parte de su padre para poder costearse su vida en Madrid. También consiguió pagar con este dinero el cargo de capitán del regimiento La Princesa, empezando así formar parte de la milicia española. Para entonces, ella tenía unos 22 años de edad. El joven sirvió para la milicia en distintas poblaciones españolas, pero en el año 1774, España le declaró la guerra a Marruecos, así que Francisco tuvo que marchar junto a su regimiento hacia el norte de África. Allí participó en su primera batalla durante el asedio de Melilla, donde España salió victoriosa defendiendo la fortaleza de Melilla del ataque enemigo. Durante el asedio de Melilla, Miranda destacó por su gran arrojo y por ser un buen estratega, impresionando al general Juan Sherlock, el cual dirigió la defensa de la fortaleza. En el verano de 1775 se inició la conquista a Argel, pero aquella misión resultó ser un gran fracaso y tuvo que ver cómo muchos de sus compañeros caían ante el enemigo. Él incluso logró salvar su vida en milagro junto a unos pocos afortunados. Tras aquellos enfrentamientos, Miranda presentaba algunas ideas de guerra, así que fue enviado a España y una vez recuperado, empezó a servir en la ciudad de Cádiz, aunque para entonces tuvo algunos problemas con distintos altos cargos militares. Pero aún así se convirtió en el ayudante de campo del militar Juan Manuel Cajigal y Montserrat. Este llegaría a cogerle algo de aprecio y le defendió ante otros altos cargos militares que no simpatizaban con él. Cuando estalló la guerra de la independencia de los Estados Unidos, Francisco viajó hasta tierras estadounidenses junto a Juan Manuel Cajigal y allí participó en la batalla de Pensacola en el año 1781, siendo una gran victoria para los españoles. Tras aquella victoria, Miranda recibió el cargo de teniente coronel gracias a Cajigal, que habló muy bien de él y de sus hazañas en el campo de batalla. Francisco destacó por su excelente estratega, algo que fue muy valorado por otros militares y altos cargos, confiando en él para desarrollar distintos planes y estrategias militares. Fue tal la confianza que depositaron sobre él, que fue elegido para una misión secreta, donde tenía que infiltrarse entre los soldados ingleses que se encontraban en Jamaica para sacarles información, haciéndose pasar por un diplomático español que había sido enviado por la corona española para negociar la liberación de algunos presos. Él llegaría a recopilar mucha información muy valiosa y aquella misión acabó siendo un gran éxito. Francisco se instaló en la ciudad de La Habana, en Cuba, y mientras tanto siguió estando al servicio del comandante Cajigal. Allí ya empezó a ser un militar bastante reconocido y aclamado, pero mientras tanto, en España, se descubrieron algunos de sus libros prohibidos de su biblioteca, además de algunas pinturas obscenas que él poseía. Este tema fue tratado por la Santa Inquisición y llegó aquel gran escándalo hasta el mismísimo Carlos III de España, el cual ordenó el inmediato regreso de Miranda a España para ser juzgado. Ante aquella noticia, el comandante Cajigal dio la cara por Francisco, llegando a asegurar que todas aquellas acusaciones eran falsas. Mientras se gestionaba la partida de Miranda a España, Cajigal le pidió que le acompañase a una misión de las Bahamas, donde atacaron por sorpresa a los ingleses y consiguieron que estos se rindiesen. Aquella misión no fue notificada al militar Bernardo de Gálvez y Madrid, así que este ordenó que Miranda y Cajigal fuesen detenidos por unos días, pese al gran éxito de la misión. Cuando Miranda fue puesto en libertad, recibió el cargo de coronel gracias a Cajigal, poniéndose hacia el servicio de Bernardo de Gálvez y Madrid. Tras esto, él fue el elegido para ser uno de los planificadores de la invasión de Jamaica por parte de los españoles para derrotar así a los ingleses, pero finalmente aquella invasión no llegaría a realizarse. Mientras se encontró centrado en las misiones de Jamaica, la Inquisición española volvió a emitir una orden para arrestar a Miranda, así que ante aquella situación decidió huir a los Estados Unidos con la ayuda de su amigo Cajigal. Francisco pasó por algunas ciudades estadounidenses y por aquella época volvió a tener una gita de vida social e íntima, llegando a tener unas cuantas amantes. Durante sus viajes conoció a George Washington y a otros personajes importantes de la época. También siguió agrandando su biblioteca, volviendo a adquirir ejemplares raros y difíciles de conseguir. Durante su estancia en los Estados Unidos, llegó a tener una especial relación amorosa con una joven de la aristocracia estadounidense llamada Susan Livingstone. Incluso se habló de planes de boda, pero Miranda no tenía mucho interés de contraer aquel marrimonio, así que aprovechando las tensiones políticas que había entre España y los Estados Unidos, él se embarcó hacia Inglaterra. En el invierno de 1785, él se instaló en la ciudad de Londres y volvió a tener su típica y agitada vida social, además de que iba a visitar en varias ocasiones la corte inglesa, llegando a acodearse con la nobleza de la época. Durante su estancia en Londres, él fue vigilado de cerca por los espías españoles, ya que Miranda era considerado un hombre muy peligroso que podría conspirar contra los intereses españoles o en contra de la corona. Incluso algunos llegaron a pensar que podría ser un espía por parte de los franceses o de los Estados Unidos. Tras su estancia en Inglaterra, Miranda inició un largo viaje por algunos países europeos junto a algunas amistades suyas. Incluso se dice que durante sus viajes esquivó a los enviados de la corona española y algunos diplomáticos que tenían la intención de engañar a Francisco para que fuese detenido y enviado a España. En su largo viaje visitó distintos países y conoció a personajes ilustres y destacados de la época, desde pensadores hasta miembros de la realeza, nobleza, artistas y compositores. Durante sus largos viajes llegó incluso a la corte rusa y allí conoció a Lazarina, Catalina II de Rusia. Miranda pasó una larga temporada en la corte rusa y se convirtió en el protegido Lazarina. Catalina sentía mucho interés por América y le gustaba charlar con Francisco, escuchando todas sus hazañas y vivencias. Según se cuenta, entre ambos surgió una mutua admiración y pasaron mucho tiempo juntos. Incluso Lazarina, dio órdenes para que dejasen pasar a sus aposentos a Miranda cada vez que éste lo quisiese. Se cree que Catalina y Francisco pudieron haber mantenido una apasionada aventura amorosa e incluso Lazarina financió parte de sus viajes y le apoyó económicamente. Tras su paso por Rusia, Francisco siguió viajando hasta que llegó a Francia hacia el año 1791, cuando se estaba librando la Revolución Francesa. Él se uniría al bando revolucionario francés y recibió el cargo de mariscal, llegando a luchar contra los prusianos y los austríacos en distintas batallas, como por ejemplo la Batalla de Balmy, una de las más importantes de aquel tiempo. Durante el reinado de terror que duró entre 1793 y 1794, Miranda fue detenido y juzgado en distintas ocasiones por los franceses tras ser acusado de traicionar al bando revolucionario por una serie de fracasos bélicos e incluso llegaría a estar en prisión mientras realizaban ejecuciones masivas por toda Francia. Francisco llegó a tener suerte de no morir en la guillotina, ya que cuando finalizó el reinado de terror, se retiraron todos los cargos que había contra él, quedando completamente absuelto de todo lo que se le acusaba. Tras su aventura en tierras francesas, él se marchó a Inglaterra y allí conoció a una mujer llamada Sara Andrews, con la cual inició un romance hacia el año 1800. Sara permaneció al lado de Miranda como una fiel compañera y se convirtió en su ama de llaves, administrando y cuidando la casa de Francisco. No se sabe muy bien cuando se cerró la boda de la pareja, pero se cree que fue en el año 1802. Él tenía 52 años en el momento de la unión y ella unos 28. El marrimonio llegó a tener dos hijos, Leandro, que llegó a ser anciano, y Francisco, el cual falleció a edad adulta. Miranda era conocido por aquel entonces por haber sido un hombre muy mujeriego y se cree que puede haber tenido algunos hijos ilegítimos de sus aventuras amorosas. Sobre Francisco circulan muchos rumores sobre su vida íntima y privada, como por ejemplo, que visitaba muy a menudo los burdeles, que sentía una gran debilidad por las mujeres casadas y mayores que él, o que guardaba los bellos públicos de sus amantes, como recuerdo. Durante muchos años, Miranda ideó un plan para unir a uno solo todos los territorios americanos que pertenecían a la corona española y formar así un gran imperio llamado Colombia en honor a Cristóbal Colón. Él aprovecharía los enfrentamientos entre Inglaterra y España para transmitirle aquellos planes al primer ministro inglés, William Pitt el joven. Este en un primer momento se negó a reunirse con él, pero después accedió a leer todos los informes que Miranda le entregó, descubriendo que la situación de aquellos territorios americanos estaba muy tensa y que el pueblo estaba muy descontento, afectando así a su relación con la corona española. William Pitt accedió a aprovechar aquella debilidad de España y empezó a planificar una invasión a tierras americanas, pero aquellos planes no fueron del agrado de Miranda y decidió no seguir cooperando con los ingleses, aunque sí se llevó a cabo en el año 1806 la invasión inglesa al virreinato del Río de la Plata. Francisco decidió exponer de nuevo sus planes de crear un imperio completamente independiente, pero esta vez ante el gobierno de los Estados Unidos. Él se reuniría con el presidente Thomas Jefferson, pero este se negó a participar en aquellas operaciones, ya que incumplía la ley de neutralidad que había entablado con España. Ante tal decepción, Miranda deseó llevar a cabo sus planes por libre. Él se reunió con su antiguo amigo, William Stephen Smith, con el cual mantenía amistad desde hacía muchos años y habían viajado juntos por Europa. Smith apoyaría económicamente a Miranda para que pudiese comprar armas y munición. También buscó voluntarios para que se uniesen a su causa, además de comprar una corbeta a un contrabandista estadounidense. Finalmente, tras cambios en la gobernación y políticos, Miranda consiguió algo de apoyo por par de los ingleses y de los Estados Unidos, ya que estos le veían como el futuro emperador de aquel imperio que él tanto imaginaba. Francisco hizo una escala en Haití, donde pasó varias semanas y se reunió con varios navíos más. Después partieron hacia Venezuela. Miranda pensaba que en cuanto llegase, el pueblo venezolano se uniría a él y se levantarían contra los realistas, iniciándose hacia una lucha por la creación de un imperio. Él y sus hombres desembarcaron en la ciudad venezolana de Ocumare, la costa, pero su llegada fue un absoluto fracaso. No tuvieron apoyo del pueblo y se enfrentaron solos contra los realistas. Miranda consiguió escapar en su barco, mientras que los otros navíos fueron interceptados por los realistas y muchos de sus voluntarios fueron ejecutados como a piratas, perdiendo así a un buen número de hombres. Francisco encontró refugio en la isla de la Trinidad y allí recibió apoyo por parte de los ingleses, consiguiendo una buena flota y varios centenares de hombres bajo su mando. Miranda lideró un nuevo desembarco, pero esta vez en la ciudad de Santa Ana de Coro, pero ante la falta de apoyo por parte del pueblo, decidió abandonar temporalmente su lucha y volvió a Inglaterra junto a su esposa e hijos. Francisco vivió algunos años junto a su familia en Londres, aunque jamás olvidó su sueño de crear un imperio. Así que en el año 1810 fue visitado por los independentistas Andrés Bello y Simón Bolívar, que se encontraron en Londres por una misión diplomática. Miranda fue convencido rápidamente por estos para volver a tierras venezolanas y luchar así por la independencia. Francisco no se lo pensó dos veces y enseguida se embarcó hacia Venezuela, desembarcando en la ciudad de Guaira. Allí fue recibido como si fuese un héroe por el pueblo y fue recibido también con honores. Al poco de llegar, él se convirtió en la figura principal de la lucha contra la corona española, recibiendo el cargo de general y uniéndose a las sociedades patrióticas. También participó en la firma del acta de la Declaración de la Independencia Venezuela en el verano de 1811. El 25 de abril de 1812, él se convirtió en dictador y jefe supremo de los estados de Venezuela. Su llegada al poder no fue tan buena como esperaba. Él tuvo que hacer frente a la agitación de la sociedad venezolana, al abandono de sus soldados y a la penosa situación que había dejado un terremoto que causó miles de muertos y que afectó a algunas poblaciones. Uno de sus mayores problemas fue el continuo avance del bando realista, el cual fue tomando ciudades importantes, llegando a hacer un gran daño al bando independentista, como por ejemplo la caída de la ciudad de Puerto Cabello, siendo uno de los fracasos más grandes para los independentistas. Ante la desesperación de Miranda, éste decidió firmar en el verano de 1812 un acuerdo con los realistas para poner fin a aquellos conflictos, siendo conocido como el Pacto de San Mateo. Esta firma causó que él fuese acusado de traidor y se ordenó su detención, siendo encerrado en el fuerte de San Carlos. En un primer momento, Simón Bolívar quería que Miranda fuese fusilado por traición, pero finalmente fue convencido de que lo mejor es que solamente permaneciese encarcelado. Simón Bolívar se marchó a continuar con la guerra contra los realistas, mientras que Miranda se queda bajo el cuidado del coronel Manuel María Casas, aunque éste había cambiado secretamente de bando y estaba colaborando con los realistas, así que ante la ausencia de Bolívar, Miranda fue entregado al líder del bando realista, Domingo de Monteverde. A permanecer encarcelado en distintos castillos de Venezuela y en Puerto Rico, Francisco fue obligado a embarcarse hacia España y fue entregado a las autoridades españolas a su llegada, siendo trasladado a una antigua cárcel conocida como el penal de las Cuatro Torres en el Arsenal de la Carraca, en la población de San Fernando, en Cádiz. Allí pudo obtener algunos libros y escribir cartas, llegando a contactar con sus familiares y con amigos suyos, los cuales planearon su huida, pero antes de iniciar su fuga, Francisco falleció repentinamente de un fallo cerebrovascular, el 14 de julio de 1816, a los 66 años de edad, en la prisión en la que se encontraba. Sus resos mortales fueron enterrados en una fosa común del cementerio de la antigua cárcel, así que sus huesos desaparecieron junto a los de otros presos, aunque tiene un cenotafio con el que se le recuerda en el Panteón Nacional de Venezuela. Francisco de Miranda fue uno de los mayores héroes de la independencia venezolana, además de ser un reputado humanista y militar. Él llevó una vida muy intensa y llena de aventuras, además de participar en los grandes acontecimientos del siglo XVIII, como la revolución francesa y la guerra de la independencia de los Estados Unidos. La vida de Miranda no solamente fue la de luchar en distintas batallas y guerras. Él llegó a formarse muy bien para llegar a ser un hombre muy culto. También tuvo la oportunidad de viajar y de conocer algunos personajes más importantes de su tiempo e incluso se dice que llegó a ser amante de la zarina Catalina la Grande, llegando a tener una vida de película. Francisco es uno de los personajes más destacados de la lucha de la independencia, siendo todo un héroe revolucionario para muchos y el precursor de la emancipación americana, aunque su figura muchas veces es eclipsada por el famoso Simón Bolívar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Francisco de Miranda. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía se hizo por petición del Porta 7, Ana Llorenz, Luis Carlos Antonio Fermín, María Alejandra Mata, Luisa Moreno, Brun, Jessica Oliveira, Luisana Herrera, Humberto Escuela, Dolores Ullama, Irene Azuaje, Polígades, Pérez Cercado, Prodigy, Julio César Usetse, Niurka Luger Matute y Roger de la Torre. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Raúl González. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!